Y mientras lo graba y nos manda el mensaje, seguimos con la información porque personal de la Brigada de Vigilancia Animal rescata a todo tipo de ejemplares, incluidas serpientes que si bien no representan un peligro tal cual para las personas, pues causan temor la boba para quienes las encuentran. Y si, la verdad, yo me topo una de estas así en mi casa, en la calle, caminando por muy chiquita, si no, no me encantaría. Vea usted el trabajo de la Brigada Animal. Cuatro serpientes de la especie culebra sorda mexicana han sido encontradas en la Ciudad de México. Tres fueron capturadas al interior de viviendas y una en un camellón. Ahora se encuentran bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mitos ancestrales cuentan que la serpiente se alimenta de leche materna, pero ojo, es precisamente solo un mito. Esta es una de las historias que ha perseguido la especie por muchos años. Son mitos, no son acciones propias de la naturaleza de la especie que ellos estén buscando, en este caso, la leche materna del humano. Al contrario, su alimentación es con otras especies. Más que un buen manejo, el que las personas no las maten. Una vez que las ven, nos llamen y nosotros vamos y las recuperamos. No son especies venenosas. Este es uno de las especies que tenemos aquí. La culebra cincuate, que es inofensiva, puede medir hasta dos metros. Vive principalmente en ambientes boscosos o templados. En México, principalmente en Hidalgo, Aguas Calientes, Jalisco, Querétaro, Coahuila y Nuevo León. Su coloración puede ser amarillosa mostaza, con manchas cuadrangulares negras y suele alimentarse de pequeños ratones, lagardijas y aves. Estas tres de aquí son unas crías, ¿sí? Estas pertenecen a la familia de las culebras. Estas no son venenosas, por eso las podemos tocar a estas. Estas son unas crías, ¿sí? Vienen de un huevo y normalmente la hembra pone entre 10 y 20 huevos. Si se encuentra a una de estas, comuníquese de inmediato con la Brigada de Vigilancia Animal. Llame al 911 o presione el botón de pánico más cercano. La recomendación, ven una especie de serpiente, cual sea, cual sea la especie de serpiente. Al interior de su homicidio, lo principal es no perderla de vista, con qué finalidad de que de forma simultánea se le hable a los servicios de emergencia, para que lleguen a hacer la contención y retiro del ejemplar y que nosotros garanticemos la vida del animal. Con imágenes de Pablo Conde, Telediario Ricardo Solabac, Ciudad de México.